164 manzaneras se han capacitado en lo que es primeros años. Es maravilloso tener herramientas que nos fortalezcan en el trabajo diario. Muy importante los temas que tocamos, digamos el de la niñez, los tratos que tenemos que tener con los niños, los derechos que tienen los niños. Nosotros como siempre decimos a los chicos y chicas, los cuida la familia y los cuida toda la comunidad. Poder tener las alertas tempranas de cuando un chico o una niña está pasando por algunas dificultades. Me parece fantástico que se sigan capacitando, me parece fantástico que sigan apostando a poder contribuir en la comunidad y eso se nota. La felicito también por esto que decía Mariano, que ustedes van a ser ejemplos en distintos distritos de la provincia por la capacitación que están llevando adelante. Realmente se lo merecen por el gran trabajo que realizan en el barrio, en cada uno de los hogares, en cada uno de nuestros espacios. Está buenísimo la capacitación que los dieron, aprendimos mucho también sobre la niñez y también sabemos a ver cómo lo podemos ayudar a los chicos en nuestros barrios. La comunidad representada en cada uno de ustedes con la vasta experiencia que tienen porque recorren el territorio y porque saben qué es lo que pasa en nuestros barrios. Muchísimas gracias a todos ustedes por el trabajo que realizan a diario y no bajemos los brazos, sigamos trabajando organizados para poder salir adelante. Muchas gracias.